Bueno, ahora ha tocado el cierre de este proyecto que ha salido por ley. Un poco que nos comente la importancia de lo que se votó hoy. No, creo, estoy profundamente emocionado. Fue mi primer discurso y cerrar el debate en nombre del bloque oficial de un proyecto tan sentido para nosotros fue muy, muy importante para mí. Por eso le agradezco profundamente al bloque esta oportunidad. Y te digo, cuando hablamos de Torrocarriles, es Perón, es Calabrín, es la Argentina. Hay años y años de haber sufrido, de haber los pueblos aislados, de haber ramal que parar, ramal que cierra, esa destrucción de la Argentina. Y bueno, es una metáfora muy fuerte de la Argentina que empezamos a recuperar. Allá en 2003 cuando Néstor Kirchner vino y dijo, bueno, estas convicciones las voy a traer a la Casa de Gobierno, las voy a implementar en polillas públicas que transformen la vida de la gente. Eso es lo que tonzudamente venimos haciendo. Fue, creo yo, en ese sentido histórico. ¿Cómo analizás que haya habido un apoyo tan importante a la oposición, tanto en diputados como en senadores? Lo veo como una cuestión de madurez muy importante, muy provechosa. Obviamente, algo discutir en el discurso, cuando lo escuchan los opositores, parece que hicimos todo mal y ahora hacemos las cosas bien. Y lo que podemos hacer hoy es porque antes hicimos muchas cosas bien que nos permiten hacer esto. No es que esto se reinventó hace tres años. Es que venimos del año 2003 a construcción de una Argentina que estaba derrumbada y hoy podemos avanzar cada vez más. Y en ese sentido, quizás, no es tan importante, pero de todas maneras celebro que la oposición nos acompañe y que alguna vez se ponga el lado correcto en la historia.